Bien, vamos a inicio, bienvenidos a la segunda reunión de transición en materia de tránsito. La primera, pues bueno, fueron temas muy generales, este en particular enviaron un listado de temas que les gustaría revisar a detalle, y pues la idea es, y esa fue la labor que hizo el capital Antiveros, de entrar a esos temas para darles la explicación correspondiente. Adelante. Bueno, iniciamos. En respuesta al requerimiento que hicieron de la segunda ronda, la primera pregunta menciona que la información proponada por el ayuntamiento en este caso se prendió el 15 de agosto, que fue el cierre que se pidió esa vez, había una información de un estado de fuerza de 194 elementos de tránsito operativos, entonces por ahí hubo una falla en la manera de distribuir el estado de fuerza, y la explicación que tenemos a eso es que esos 194 son los elementos antiguos que tenemos de vialidad, y tenemos regresados a la academia otra cantidad que en total, al cierre del día de ayer que cerramos nosotros esta información, en la situación teníamos 414 elementos de vialidad, por ahí éste, ábreme el desglose de esos 414, al día de hoy porque tenemos bajas, hoy tuvimos una baja más, tenemos 413, este, tenemos, ahí está, ese es el desglose de los 413 elementos, los efectivos que tiene la Secretaría como oficiales de tránsito, los hicimos distribuidos por zonas, por la manera que trabaja la norte, el centro, sur, el área de Leones que tiene un operativo especial, los de zona escolar, los del CIAC que nos ayudan ahí a hacer los reportes de vehículos abandonados y los comunicados, y el total de elementos que traemos en la calle, que son 347, los que tenemos en la calle completamente, y 66 que están en diferentes áreas con los comisionados, que en el área de comisionados pues tenemos en la academia, que imparten cursos a los oficiales nuevos y a los que están en activo también, que se van actualizando, tenemos en el área de licencias, en el mismo área de atención al público aquí que se requiere como investigaciones u otros, ese es en realidad el estado de fuerza de la Secretaría de Tránsito. Y la manera en que están distribuidos. Entonces los 194 a qué se referían con eso? Los 194 son los oficiales que son los más antiguos, los que eran oficiales de tránsito como tal y pasaron a la Secretaría de Seguridad Pública, a la fecha ya se metieron dentro de la actividad de la academia, ya pasaron a la academia y se certificaron también como elementos de seguridad, para que les pidan su patente de elementos de seguridad, que no los tenían, ellos no tenían ninguna constancia de ser operativos, estaban dentro de un área administrativa, así los tenía catalogados la Secretaría de Tránsito, que había, vialidad. Entonces ahora pasaron a la academia, se certifican como oficiales de seguridad también, se dan de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se les pide una patente policial, al igual que la diferencia del resto de los elementos que egresaron de la academia ya como oficiales de tránsito. Porque aquí lo que ustedes nos señalan en la información que nos entregan, en el año 2012 cuando inicia esta administración, señalan que recibieron 533 elementos operativos. Sí. O sea, de esos 533 entonces les quedaron 194. A la fecha quedan 194, si es. Sí. El resto se fueron de baja por diferentes causas. ¿Principales? Los principales fueron las pruebas de control de confianza. El 60% se fue por pruebas de control de confianza. De este personal, esos 347 elementos, ¿están armados? No. No, no están armados. Ningún oficial de tránsito está armado. Sin embargo, como tienen la patente policial de la Universidad de Ciencia y la Seguridad, todos los egresados de la Universidad de Ciencia y la Seguridad, en cuestión de seguridad, pueden tramitar su porte de arma. Ellos no lo tienen mientras estén en cuestiones de vialidad. Entonces, ¿qué beneficio le aporta a la comunidad tener elementos de tránsito con capacitación de policía si no ejercen la actividad? Porque al final de cuentas, secretario, pues una función tan delicada como es la de tránsito, y si usted comenta que la principal causa por la cual mucha gente causó baja fue por los controles de confianza, y esos controles de confianza están más orientados al tema policial. Sí, al tema de seguridad. Entonces, ¿qué beneficio le aporta a la comunidad haber fusionado esta área con el área de policía si al final de cuentas no tienen arma, si al final de cuentas al pasar los exámenes de polígrafo, los exámenes de confianza, es la principal causa que nos genera bajas o deserción del personal? Bueno, el tema de que sean elementos administrativos entre una secretaría administrativa, las pruebas de control de confianza tienen un nivel de filtro mucho menor a seguridad. Así llevan los conceptos. Los que van a evaluarse como administrativos tienen un nivel de confianza en las pruebas. Los que van a evaluarse como elementos de seguridad tienen un nivel más estricto. Y como van las responsabilidades, el nivel es aún más estricto. En el caso de estos elementos que quedaron, que la mayoría son capitanes o tenientes de tránsito, que son los más antiguos dentro de los mandos, su evaluación inicial que tenían iba en carácter administrativo. Entonces, eran fáciles de pasar las pruebas de control de confianza porque su tema es más corto. Entonces, se les asignó seguridad y su evaluación está cargada como elemento de seguridad. El filtro es más amplio, como si fueran policías o cualquier otro elemento de seguridad. Y ahí es donde se fueron, porque al pasar los filtros, sobre todo en la cuestión de manejo de recursos y de propiedades, ese tipo de detalles en la prueba de control de confianza, ahí les desapareció todas las anomalías que había. Que en el otro no había ningún detalle, era meramente manejo de recursos humanos como administrativos. Y que no estén armados, pues eso no es el hecho, es que la sociedad en su momento de conciencia de la fusión, en los análisis que se hicieron en las propuestas, se aceptaron el que se fusionara, pero que la sociedad demandaba que los oficiales de tránsito no tuvieran armas, aunque anduvieran con los policías, aunque andan, de hecho, en la misma zona que los policías. Entonces, por algunos antecedentes, que yo la verdad desconozco que los haya, de anterior aquí en municipio de Monterrey, de que los oficiales de realidad en su momento estuvieron armados y cometieron algunas anomalías. Esa es la razón por la que no estén armados, pero por supuesto que pueden tramitar su porte de arma. Eso no es ningún problema. Y la capacitación va pareja a la Academia para Todos. Tránsito tenía una capacitación meramente administrativa y ahora se les da una capacitación en cuestión de seguridad y que tiene que llevarse porque al momento de ser un oficial integrado a una Secretaría de Seguridad, el nuevo sistema penal te exige que seas el primer respondiente de un evento, ya sea por denuncia o por enfragancia. Están obligados a conocer todos los procesos del sistema penal y presentarlo ante una obligación competente. Porque anteriormente no lo podían hacer, tenía que ir a un oficial de policía a atender el tema. Ahora sí hay un choque, hay lesionados, ellos están obligados a informarlo al Ministerio Público por medio de los procedimientos que están marcados en el nuevo sistema penal e inclusive poner a disposición como detenidos a los responsables. Y eso lo hacen sin ningún problema porque la ley los faculta para eso. Claro, pero vaya, al final de cuentas, ese conocimiento no difiere de que pueda seguir siendo un tránsito o un policía. Es decir, al final de cuentas la capacitación se les puede dar para el nuevo sistema de justicia. A mí me preocupa porque el antecedente que tenemos es que esta Secretaría de Vialidad, anteriormente Secretaría, estaba compuesta por más de 1.200 elementos, de los cuales alrededor de 850 eran elementos operativos. Cuando yo veo ahorita estos números, nos espantó ver que eran 194, bueno, ya nos aclaran que son, actualmente son 347, según lo que describe en la pantalla, 347 elementos operativos en turno. Sí. En los tres turnos. Sí. Contra 850 elementos que anteriormente existían en la Secretaría, con un parque vehicular a la alza, pues encontramos ahí que hay una deficiencia importante, una diferencia importante, que vemos que lo complejo del tránsito que circula por la ciudad de Monterrey, lo hace muy demandante este servicio. Sí. Creo que es una interpretación, ahora sí que, de diferentes puntos de vista, porque ya en la atención al ciudadano o puesto en la calle, lo que el ciudadano más demanda es no tener oficiales de tránsito, y más que todo lo que pide es el apoyo a la vialidad, no la aplicación de todas las causales que hay, que son bastantes, en cuestión del reglamento de tránsito. Entonces, aquí lo que, el plan que se tenía, que no está concluido, como se le explicó inicialmente, era llegar a 600 oficiales que, según los cálculos que se requieren, para cubrir los turnos de manera específica en las atenciones que más demanda la sociedad, que es la atención de la vialidad nada más de la calle. Entonces, ahí estamos cortos aún, pues está declarado, y lo mencioné la primera vez, en llegar a la meta de 600 elementos. Y el tener 800 o 1.200 oficiales de tránsito en la calle no mejoran la vialidad. Eso está comprobado en ningún detalle. No que mejore la vialidad, pero lo que sí mejora es la atención. Porque usted me mencionaba que el tiempo de respuesta era aproximadamente, en promedio, 32 minutos. Sí. Sí. Sin embargo, tenemos documentados muchos casos, muchos siniestros, muchos accidentes viales donde nunca se presentó ningún oficial de tránsito. Entonces, la explicación, lo que estamos viendo nosotros ahorita en este momento es, por ejemplo, cuenta con 26 elementos operativos en función en el turno de la noche. Sí. Cuando ustedes, todos sabemos que una de las principales causas de accidentes viales, que usted nos lo comentó, es el tema del alcoholismo, ¿no? Sí. Entonces, pues vemos que en la noche tenemos muy pocos elementos. Sí, los de la noche únicamente atienden accidentes. No mejora la vialidad, no, pero definitivamente esta área es un área de servicio que hay que vigilar, que se cumpla el reglamento de tránsito, ¿verdad? Sí. Para que no se comentan infracciones como tales. Es un esquema, siempre ha sido disuasivo, desalentar que el conductor cometa excesos, ya sea al conducir, la forma de ir tomando, etcétera, y que pueda cometer infracciones que afecten a terceros. Sí. Sí, aquí estamos cortos. El estado de fuerza que tenemos no está completo a los requerimientos que se consideran. Eso está bastante claro. Y el otro tema, pues la respuesta era la capacitación que se tiene que tener. Y la conclusión era el meterlos a pruebas de confianza, someterlos a pruebas de confianza del carácter más estricto, ¿no?, en cuestión de seguridad. Y, pues, en realidad sí nos falta el porcentaje, es un 30% aproximadamente que tenemos que tener todavía de más elementos de vialidad en la calle. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí. Entonces, echa la siguiente. Bueno, el siguiente requerimiento solicita, se iba a proporcionar la planilla de personal operativo perteneciente al área de tránsito. La versión pública es la que está, ahora sí que es la misma nómina que está en transparencia. Ahí la pueden checar, es la misma que asignó ahí, donde viene todo lo que está ahí, va puesto en transparencia al último cierre de la nómina, ¿no? Esa es, si gustan, abrimos. Sí, pero ¿no nos va a entregar un documento para revisarlo? El documento yo los envié ya, pero bueno, ahorita les hago llegar una copia. O incluso en versión electrónica podemos. Sí. Este mismo, si gustan, se lo pasamos para que lo vayan checando ahí. Claro, al finalizarlo. Sí. Ok, al finalizarlo, sí, nos lo pueden entregar. Sabe bien, el anexo. Muy bien. Y eso es lo que está en transparencia de la nómina de vialidad. El grado, el cargo, el número de nómina y la percepción. Que es el mismo tabulador en cuestión de nómina que tienen los oficiales de policía y vialidad, el mismo conforme a la categoría que tengan. Ahí están los 413 elementos. Muy bien. El número que está acá a un lado es el sueldo que están recibiendo. Sí, es el sueldo oficial que tiene el municipio para el oficial raso, que están por categorías. Pero aquí, por ejemplo, es 413, entonces me está señalando que aquí son policías. Son elementos de seguridad. Lo que pasa es que en la nómina están registrados, viene una nómina general, no están separadas las nóminas de vialidad y tránsito, es una nómina general de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ahí estamos nosotros sacando los que están en el área de vialidad, en funciones de vialidad, que son esos 413. porque en las nóminas no se registra el oficial de tránsito. Eso prácticamente desapareció al integrarse. Es una zona de la nómina donde todos van a aparecer como elementos de seguridad. Y los que quedan están dentro de la categoría todavía que tenían anterior. Me cuesta trabajo entenderlo y verlo de esa manera. Porque al final de cuentas, en mi experiencia, el habilitar a un elemento de tránsito, a ser elemento de policía, es un paso muy complicado. Y viceversa también. O sea, preparar un policía para que haga labores de tránsito, se requieren años de experiencia. Entonces, no sé si nos pueda guiar, por favor, señorita, para ver ahí cuántos de esos 413 son policías. Porque eso es lo que nos está confundiendo. Sí. Es la diferencia de los 194. Los 413, la diferencia, son los que son egresados de la academia. Bueno, perdóneme, es que nuevamente déjenme poner el punto donde me interesa. Aunque no estamos hablando aquí de policías, porque hoy estamos hablando de tránsito y vialidad, me preocupa porque encontramos de alguna manera, yo lo decía en el tema de policía, el municipio, la actual administración, resguarda al 20% de la población del municipio. Sí. Entonces, si tenemos elementos de policía adicionales para que hagan labor de tránsito, pues deberíamos estar resguardando más área del municipio. Si lo estamos utilizando elementos de policía para hacer labores de tránsito, creo que ahí estamos teniendo una confusión en cuanto a las funciones y en cuanto a la distribución del personal. A mí no me queda claro. No son policías, son egresados. Todos los egresados de la academia vienen dentro de la categoría de policías, todos, porque es el registro de la academia. Entonces, de ahí se capacitan, se certifican para ser oficiales de tránsito o para irse a la calle como policías. Todos estos elementos son egresados de la academia como oficiales de tránsito, porque el registro de la academia lo marca como policía. Entonces, todos en su momento van a ser policías, todos van a estar dentro de la categoría de policías con la certificación de oficiales de tránsito. Estos no estamos quitando policías del área policía para poner aquí. Son los egresados de la academia como oficiales de tránsito dentro de la Secretaría. Su registro aparece así para todos. Inclusive los antiguos que están allá, que ya se certificaron su patente policial que le va a expedir la Universidad de Ciencias de la Seguridad, es como elementos de seguridad. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de capacitación para una persona que ingresa por primera vez para ser elemento de tránsito? Cuatro meses. ¿Y cuánto dura para ser policía? También cuatro meses. Esas son las materias que tiene la universidad. Nosotros no tenemos materias exclusivas diseñadas por el municipio. Todas las materias de capacitación del Estado las da la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Para cualquier de las zonas. Ellos nos certifican y nos evalúan incluyendo los oficiales de tránsito. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? 180 horas de capacitación para un elemento de tránsito de nuevo ingreso. Sí, eso es lo que marcan las... Entonces, me da a mí la impresión de que en este proceso de capacitación de un elemento de nuevo ingreso, le estamos dando en un embudo conocimiento de tránsito y vialidad y de policía. Sí, es correcto. Eso es lo que se está haciendo. Pero ustedes somos hombres de experiencia, Capita. Yo no creo que sea suficiente para ser un elemento de tránsito lo que se les da de cuatro meses y además de esos cuatro meses son nada más 180 horas de tránsito y vialidad. Sí, igual que los policías. Tenemos una metrópoli muy compleja. La ciudad de Monterrey es... Usted sabe, ustedes mismos señalaron aquí la cantidad de parque vehicular que transita por las vialidades de Monterrey. O sea, el punto es que al final de cuentas es un elemento de tránsito no mejora la vialidad, pero es un garante de que los conductores respeten las diferentes normas de tránsito que tenemos en el reglamento establecido. Sí. Entonces, bueno, yo sí quisiera al final tener una copia de este documento para poder entender un poco más las funciones porque siento que traemos una confusión, al menos yo la tengo la confusión respecto a qué hacen estos elementos que aquí le llaman policía. Si subimos más la pantalla, por favor. ¿Cuál es el número de los primeros? Esos son los oficiales de crucero registrados como oficiales de crucero que estaban en la antigua secretaría. Entonces, no todos llevan el título de policía. No, porque esos son los antiguos. Pero ya pasaron por un proceso de certificación, por eso se quedaron. Sí. Pero, perdón, administrativamente tienen esa categoría que no se les va a quitar. Por el centro de costo que se les paga es el que les da la categoría. Esa es la categoría que tenían aquí de cuando entraron en no sé qué años. Eso no se les va a quitar hasta que se vayan. Pues entonces se supone que al momento de hacer una reingeniería organizacional pues se fusionan. Sí. Y estoy de acuerdo que si tomaron elementos que estaban en el anterior esquema y los pasaron por un proceso de certificación pues se me hace como que ilógico que no reciban la categoría que les corresponde. Tienen la misma categoría que policías van empalmadas, emparejadas, el oficial de crucero con el policía raso, el motociclista con el tercero y así suelamente. Está en el reglamento y está el reglamento de la secretaría está de esa manera hasta que ese grupo, esos elementos van a desaparecer. Pase a retiro. Pase a retiro. La categoría va a quedar únicamente como policías. Yo nada más por dejar claro o sea, repito, todos los policías que están aquí y los policías que pertenecen a la dirección de seguridad ¿pueden levantar infracciones? No, nada más estos. Los otros no. Es ahí donde está la confusión. Porque estos tienen el registro y el certificado de vialidad. Bueno, a mí no me queda claro, creo que hay que profundizar en este tema. Bueno, sí. La siguiente. En el siguiente nos piden los horarios de trabajo que tiene cada uno de los turnos, de los elementos mencionados en el número anterior. Pues le estamos mostrando ahí un rol de servicios y la manera en que están distribuidos. ¿cuántas zonas escolares hay en el municipio? Nosotros estamos cubriendo 26. Sí, son las que cubren salud. Sí. Esas son las que cubren. ¿Cuántas existen en el municipio? 120 registradas en zonas de necesidad de instalación de oficiales con requerimientos y todo. Muy bien. ¿Y cómo hacen ustedes para clasificar a qué zonas escolares, a qué escuelas sí les dan la prioridad del servicio y a cuáles no? Nosotros los hemos clasificado en relación a la afluencia vehicular que hay en los lugares, en ingeniería vial, en los cruces que hay y los que tienen exactamente la más carga vehicular ahí, realmente el 26 es un mínimo de elementos que estamos cubriendo en cuestión de zonas escolares, pero conforme al estado de fuerza que manejamos, que tenemos actualmente porque no es el idóneo, no podemos cubrir más zonas escolares porque en la mañana tenemos el 60% de los elementos integrados a cuestión de vialidad en las calles que también están distribuidos conforme a los cruceros y a los estudios que se hacen en ingeniería vial del tráfico, que realmente nos faltan bastante de cubrir en zona escolar en su totalidad pues sería lo ideal tener los 120, nunca las han tenido, de hecho cuando estaban los 800 y tantos se cubrían 80, nunca se pudo cubrir porque las zonas escolares requieren el apoyo en la mañana y en la mañana se requiere más trabajo en cuestión de cruceros y de vialidad. Como bien lo señala usted, yo creo que aquí el punto a remarcar es tenemos un déficit importante personal porque si tenemos ciento y tantas zonas escolares y estamos cuidando el 26% de esas zonas escolares, como usted bien dice, bueno, en otras administraciones probablemente se cubría el 80%. traemos ahí un tema que a nosotros nos preocupa como equipo de transición y quiero observar y quiero remarcar que traemos un déficit importante en recursos humanos. prácticamente estamos casi al 50% del estado de fuerza que se requiere en cuestión de vialidad. Es casi el 50% si nos vamos a números y a funciones porque no nomás es llegar a los 600 que tenía pensado sino tener el refuerzo de que todos esos 600 estén en la calle y para tener 600 en la calle requiere mínimo 800 elementos. Así es. Sí, ahí está notamos bastante claro que estamos cortos en el estado de fuerza. Muy bien. Sí, la siguiente. En cuanto a los salarios y descripciones, pues ahí venían los salarios en la misma relación de la nómina mencionados por categorías que tiene cada uno de ellos que empieza con el policía o este caso oficial de crucero y el 20% en la diferencia de cada uno. En cuanto a los elementos que están asignados al cuidado de los menores en zonas escolares pues ya al corte que hicimos ayer tenemos esa cantidad. Muy bien. Sí. Si quiere el siguiente punto, el cuarto. Sí. Conocer cuál es la estructura orgánica de la dirección de la ingeniería vial. Sí. Bueno, este es el organigrama de la dirección de ingeniería vial. Realmente lo que tiene el fuerte son las dos coordinaciones. La coordinación de estudios de vialidad y la coordinación de operación vial que en esa se lleva el 100% de la parte operativa y de servicios de ingeniería vial. Sí. ¿Cuánto es el personal que tenemos aquí en esta dirección? Tenemos 64 elementos. Sí. A la fecha que también es un 50% del personal que se requiere. Es a la fecha. Y ahí viene cada una de las áreas de cómo se hace el desglose de la ingeniería vial de lo que era la Secretaría de Vialidad se incluyó en esas principales. Jefe de daño municipales, servicios generales que son los que más se requieren, diseños de jefe de señales y semáforos que por ahí nos preguntaban también dónde estaban y control de dispositivos viales. Ahorita con el recorte de personal que hay con la cantidad de efectivos realmente se vuelven multifuncionales los elementos para apoyar en las diferentes quebaturas que hay. Como ciudadano me preocupa que a veces cuando hacemos esos reajustes nominales dañamos áreas que son sumamente delicadas y sencillas. Por supuesto. Muy delicado el tema porque si hay algo que le da dolor de cabeza al ciudadano hoy en la ciudad de Monterrey es que tenemos una vialidad terrible, catastrófica y si a eso le sumamos que las áreas que se encargan de eso fueron recortadas o reajustadas pues es muy preocupante y en ese sentido viene la siguiente pregunta que nos sirva en proporcionar la información de los estudios o preparación que tiene el personal que está empezando por el director ¿no? Sí, ahí viene la descripción y bueno nos pidieron un tema bastante para mí bastante amplio porque no lo vamos a tener y no lo tiene el Estado en el tema del personal entonces el director de ingeniería vial es un licenciado nos pidieron que cuántas maestrías y doctorados tiene la verdad pues no es no es un especialista en ingeniería vial no lo tenemos y hasta ahorita pues tampoco he conocido alguno en mi tiempo que he estado por acá y en cuanto a los ingenieros pues esos que mencionamos ahí son los los que tienen más conocimientos en cuestión de estudios de ingeniería vial que es el ingeniero Jaime Garza con bastantes años trabajando en esto casi toda la vida de que he estado en servicio público y de Manuel Ojeda también que tienen esa esa capacitación porque al fin de cuentas están truncos en cuestión de la carrera son los únicos dos personas que tienen estudios en el día vial los demás son empleados municipales sindicalizados todos el resto de los elementos que tiene esta dirección no son especialistas en temas así como lo pidieron estos son los que tienen más y les comento el director me pidieron su currículum aquí ahí está su currículum pero cuántas maestrías especialidades tienen ingeniería y no las tiene la verdad es que su área es realmente administrativa como director entonces no tiene todo eso que me pidieron ahí y nuevamente no cree usted como secretario responsable de esta dependencia deberíamos tener gente capacitada o especializada en el tema de un tema tan complejo por supuesto que sí yo estoy completamente de acuerdo en estos temas debe de haber gente especializada pero Jaime de la Garza tiene toda la vida sí pues yo es un experiente todo el antecedente histórico de la secretaría pero no tiene lo que pida tiene muchas administraciones toda la vida él tiene toda la vida de muchas administraciones aquí pero la pregunta va de que qué estudios tiene y de estudios tales no los puede comprobar como con una carrera profesional de 60 y tantos elementos solo tenemos dos personas con especialidad yo creo que yo lo que quiero observar es tenemos un déficit de personal y luego en un área tan sensible como es la parte de ingeniería vial pues tenemos de 60 o 62 elementos solo dos cuentan con una especialidad entonces yo nada más lo que quiero observar es que como un área de oportunidad para nosotros la administración que va a iniciar creo que que hay que señalar ahí que tenemos ahí importante para poder solucionar un problema necesitamos tener gente especializada yo no dudo de la capacidad de las dos personas de los dos funcionarios que hoy trabajan y que colaboran desde hace muchos años pero son insuficientes no creo que dos para cubrir un área una metrópoli como lo es la ciudad de Monterrey si el municipio particularmente con una vialidad muy compleja no hay oportunidad que les tocara ya a ustedes defender si y el resto del personal no cumplir ahí en darle su currículo porque son empleados realmente no les puedo mostrar especialidades de todos ellos de los que manejan semáforos o ponen señalamientos en la calle o quitan son realmente empleados que se les dio su capacitación aquí al empleado el 90% son sindicalizados que también tienen varias administraciones trabajando en esa área por eso están esos individuos ahí porque han estado todas todas las medidas que se contrataron y están sindicalizados y ahí van a continuar a menos de que ya ustedes los muevan de esa área que el fin de cuentas es la organización que se haga y el acuerdo que se haga con el sindicato pero si son elementos que de conocimiento tienen bastante pero no lo pueden demostrar con un nivel educativo ahí mostrado lo que yo observo con un grado de preocupación alta señor secretario señor secretario es que tenemos un déficit importante personal en las dos áreas que hemos estado revisando en las dos tenemos un déficit importante personal y eso pues si queremos solucionar los problemas necesitamos tener la infraestructura correcta entonces me preocupa porque no es que tengamos el déficit del personal porque no encontremos gente porque no cumplan con el perfil sino que hubo un recorte un reajuste importante de la estructura y eso hay que observarlo porque es un tema delicado entonces probablemente en aras de cumplir con un presupuesto económico se recortaron probablemente áreas que son sensibles que son áreas de servicio es correcto es lo único que yo quisiera nada más subrayar y enfatizar si se lo mencioné al principio estamos a un 50% del personal mínimo pero el tema es conforme a los proyectos y a las intenciones que se tengan pues ya les tocará en su momento ver los ajustes ahí se está sacando el trabajo con esa cantidad de elementos y con los requerimientos que hay atendiendo lo más posible conforme a los recursos que hay también entonces este tema en cuestión de igualdad y lo van a ver ustedes se trabajan en base a recursos no a cantidad de elementos no se va a resolver con tener en su totalidad todo eso si no se tienen los recursos para tal pero bueno seguimos la que sigue las 5 ¿en cuál ibas? si quiere no lo pierdas esa es la información académica que pedimos ahorita si quiere podemos pasar al punto número 9 de la pregunta la parte de recursos materiales donde le estamos solicitando nos indiquen cuál es el parque vehicular el parque vehicular asignado porque lo pueden checar ustedes también como se tienen registrados son 102 unidades asignadas a estas a estas áreas que tienen de tránsito eso está en patrimonio por eso está puesto ese número que lo pueden checar en su momento a la hora de la entrega de la transición ahí te deben de aparecer la misma cantidad de elementos en el área de patrimonio ¿no? ¿esos cuántos son radiopatrullas? ahí ponen la cantidad esos son los que traemos asignados en cuestiones netamente operativas los chargers son el mismo que tiene policía son el mismo tipo de vehículos la RAM también son los mismos modelos son los mismos vehículos únicamente asignados a al área de mover oficiales de tránsito los operativos que hacen ellos y estos se asignan sobre todo los chargers en base a la categoría que tienen los oficiales no es para todo el personal los de crucero y los de zona escolar y todos los de apoyo se mueven en las unidades de transporte que se tienen y se recogen del punto ¿el otro 50% del parque vehicular a dónde está destinado? son motocicletas y equipo que la mayoría está fuera de servicio por ahí nos pidieron también esos datos y nos pedían también esta parte de las unidades del tipo modelo está en el anexo viene especificado ahí están fuera de servicio no se están usando y con relación a las motocicletas ¿cuántas tienen radio? las motos no tienen radio asignado el elemento es el que lo tiene asignado lo tienen a cargo ellos cada uno de ellos con su patrimonio y la moto como tal no lo trae asignado no lo tienen de hecho se les quitaron lo que tenían porque el oficial se bajaba y dejaba el equipo ahí en la moto y se tenía que resguardar la moto por los equipos que tenía esa fue la causa entonces se le asignó el elemento como equipo portátil que tiene y la otra pregunta la 12 con relación a bicicletas eso no en realidad no tiene bicicletas y los scooters tampoco tienen únicamente tienen los vehículos que mencionamos anteriormente las pickups y los chargers y ahí con relación al requerimiento pues le estamos poniendo las que tenemos en patios que realmente son reparables y se requiere de presupuesto y mantenimiento para sacarlas de ahí el resto pues si están ya más más obsoletas a ver permítame entonces son de ahí las que están para en taller que se pueden rescatar me estás hablando de 5 unidades sí y ya no son 50 90 99 son 104 y cuántas unidades son las que tienen en el parque vehicular 96 no 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 102 las otras dos son civiles las que son de los coordinadores de los inspectores entonces no tenemos ¿cómo se llama? todas las unidades están digamos en buenas condiciones excepto 5 sí y están por mantenimiento o sea estas no no están las las unidades más cuidadas si se van a dar cuenta cuando las tengan las mejor tratadas son las que tienen vialidad las que tienen más tiempo de duración todavía por largo porque las tienen asignadas específicamente un elemento y ese se encarga de todo esas están paradas simplemente por mantenimientos que como son modelos recientes pues hay que darle mantenimientos en agencias y no es un mero trámite de presupuesto yo agradecería y quisiera solicitarles si nos pueden permitir nombrar una pequeña comisión para hacer una una inspección física de las unidades recorrerlas y ver las que están tanto en en taller como las que están en operativo pues si eso lo hacemos a través de la secretaria del ayuntamiento claro nos diga que que día de visitas o que vamos a acordar con el equipo de transición en octubre ya se llevarán a cabo las reuniones por dirección y ahí podemos conceder esas solicitudes no pudiera ser antes secretario lo vemos porque ahí en el requerimiento habíamos pedido por ejemplo que fuera no sé un jueves viernes entiendo lo que han estado solicitando pero ciertamente la secretaria sigue en el día a día con su responsabilidad y sus funciones entonces si es importante considerar también lo convenido con el equipo de transición en el sentido de que en el mes de octubre serán ya las visitas y las reuniones en lo particular con la dirección el anterior regresa a la 14 ahí nos pedían en la 14 el presupuesto también necesario para activarles estos costos los lleva directamente mantenimiento que depende de la secretaría de administración ellos cuando pues ellos hacen los contactos a los talleres a las agencias y manejan el presupuesto de mantenimiento de los vehículos de la secretaría y creo que de todas las secretarías del municipio al mismo tiempo entonces aquí en esta secretaría cuando alguna unidad ya requiere mantenimiento se le hace conocimiento de administración a la dirección de mantenimiento y ellos se encargan de hacer todo el trámite y regresarla otra vez al área operativa ¿no tienen ustedes aquí un responsable administrativo de esto? sí la dirección administrativa pero es el enlace con la dirección de mantenimiento del municipio ¿no cree que se hace un cuello de botella en un área tan operativa como esta? digo por supuesto todos los que hemos estado en esto sabemos que necesitamos trabajar de manera muy ágil y además en el reglamento interior de la secretaría pues viene ahí que hay un director o un responsable administrativo donde le compete esa responsabilidad así es pero si es este entiendo a lo mejor se escapa a sus facultades pero porque se me hace demasiado centralista mandar todo a un área cuando son áreas netamente operativas sí la dirección de mantenimiento del municipio se encarga de todos los manejos de los presupuestos y de los roles de mantenimiento y requerimientos de las áreas en este caso de seguridad pública también las unidades que son de por mantenimiento se les hace el conocimiento de ellos ellos las programan le dan fecha de programación para el mantenimiento las reciben y posiblemente las entregan cuando están ya reparadas o se les hace el mantenimiento y hacen el pago y todo lo correspondiente con respecto a los equipos de radiocomunicación asignados por el personal de tránsito ¿cuál es el número total de radio que tienen funcionando? esos son los que traemos los 65 radios móviles y 33 radios portátiles que están montados en las unidades en las patrullas y entonces permítanme observar nuevamente perdón no es un afán sino propio nada más de transparentar lo que ustedes nos están señalando si yo ahorita me regresara al tema de la cantidad de elementos que están por turno entonces al igual que en la policía no todos los elementos de tránsito cuentan con todas las herramientas necesarias para operar al 100% no porque tenemos ahí son 65 y 33 pues estamos hablando de 98 equipos de comunicación y traemos en la calle en un turno 120 y tantos o 140 y tantos elementos trabajando 140 en un turno el resto de los turnos si entran dentro de esa categoría es el turno de la mañana es el que está incompleto en comunicación pero si falta material ¿y por qué falta de presupuesto? ¿no autorizado? eso es nada más eso falta de presupuesto con cuestión de los recursos que se requieren o se asignan para esto pues son insuficientes y todo este equipo todo lo que conlleva equipo de seguridad va asignado a recursos federales todo lo que sea con la administración en cuestión de seguridad con recursos federales por eso me preocupa mucho el haber homologado un área de tránsito y un área de seguridad porque en los recursos federales no hay una especificación para temas de vialidad no, no hay de hecho no tenía la Secretaría de Vialidad recursos federales asignados entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando se fusionan pues porque entonces ahí se empieza a adolecer esos recursos se le va a dar prioridad a los recursos al tema de seguridad pública la Policía y no tanto al tema de vialidad el equipo se compra para los mismos porque los equipos de radio de chalecos y todo el equipo de protección y de seguridad va para seguridad pública la Secretaría de Tránsito de Vialidad no tenía recursos federales todo se adquiría con recursos propios y en ese caso los recursos propios deberían de seguir fluyendo de la misma manera al hacer la fusión pero pues ahí son otros temas ahí que están fuera del alcance de la Secretaría por eso nada más quiero observar que desde el punto de vista de administración hay que tener mucho cuidado cuando se fusionan dos áreas porque no siempre se optimiza yo conocí esta Secretaría en el año 2000 2002 2003 y se contaba con el 85% del personal operativo en el campo y se contaba con que ellos estaban al 100% equipados entonces algo ha pasado en las administraciones que se ha perdido eso hay que señalarlo pues porque eso nuevamente redunda en la falta de servicio es correcto muy bien y del presupuesto pues si ese lo tenemos toda esa parte que nos mencionaba esas preguntas que viene ahí las cuatro no tengo yo la respuesta definitivamente y no es negativa pero simplemente no la maneja la Secretaría como tal están direccionadas al área de tanto administración como tesorería son los que llevan porque así está el acuerdo así está la orden pues del manejo de recursos no porque no haya responsabilidades yo sé que se tienen que manejar de esa manera pero el manejo de recursos de tanto de federales como propios pues hace tesorería y administración si está bien pero se le deben de asignar a cada responsable de área usted como secretario debería tener un presupuesto autorizado son estilos ya ustedes tendrán su propio estilo y lo manejarán a usted justo si pero digo al final de cuentas es que me preocupa secretario que tenemos que hay un déficit importante no nada más de recurso humano de material estamos viendo que hay una falta de recursos y hay que observarlos ahí porque al final de cuentas todo eso tiene una responsabilidad entiendo ha quedado muy claro sin preocupación ya es un área de oportunidades que ustedes atenderán esos operativos que mencionan ustedes ahí son muchos más realmente los que se llevan a cabo nos piden respuesta atendiendo a esos perdón pásenme el operativo de Halloween que se realiza el 31 de octubre nos preocupa perdón que lo voy a interrumpir nos preocupa particularmente este día porque ese día sucede el cambio entonces nuestra preocupación es obviamente encontrar me imagino ya hay una planeación ya se tiene esos operativos contemplados a eso obedece la naturaleza la pregunta todos los operativos ya porque están prácticamente registrados una lista de servicios que se dan a la comunidad obligatorios que van de la mano en seguridad y vialidad y ya se tienen los planes para todos ellos este en específico nosotros lo atendemos en conjunto con policía es una coordinación completa de este servicio es una coordinación completa que hace policía tránsito y la y seguridad pública del estado ahí nos vamos de la mano los tres de hecho hay reuniones para previas a esto y se planean las áreas y las responsabilidades de cada una de las partes quien queda aquí como responsable de este operativo por parte de esta área de tránsito y vialidad el secretario las reuniones que en el estado y lo lleva el secretario hemos asistido a las reuniones y a mi me responde el director de tránsito y el director de policía sobre los operativos pudiera tener quien es el nombre de la persona que se va a hacer cargo porque usted ya no va a estar en ese momento no pues no lo sé quien vaya a estar a cargo en ese momento la verdad el director de tránsito también se va pues si no hay garantía todos estamos a que llegue el día nada más y a quien designen ustedes en su momento para estas comisiones pues será a cargo de los operativos que siempre recaen no es problema en que sea una persona en especial porque los operativos van asignados a los oficiales y a los servicios que hay y cada zona tiene un comandante responsable de seguridad que se le asignan las funciones dentro de su zona dentro del plan de operaciones que se hace porque se hacen planes de operaciones para esto redactados y con responsabilidad para cada uno de ellos entonces el titular de la dirección de tránsito de seguridad pública pues son los responsables pero los que ejecutan son los mandos que esperemos que ellos continúen son oficiales de tránsito de los más antiguos conforme a las categorías que tienen los que tienen los mandos de la zona ¿nos pudieran facilitar una copia de lo que va a ser el operativo para empezar a estudiar? ¿se hacen planes de operaciones? ¿necesitamos hacerlo por escrito secretario? la solicitud después de esta reunión van a salir una serie de peticiones más le enseñemos toda la relación y ahí viene y ahí viene para el día de muertos igual todos esos operativos lo menciono que ustedes nos preguntaron ahí junto con muchos más lo que son las peregrinaciones todos son planes que se ejecutan con las nos llegan las solicitudes de bastantes instancias se generan reuniones con ellos y de las reuniones se genera un plan de operaciones para cada evento y se asigna el personal se hace el rol de servicios para el cuello de las cuestiones legales siempre va pegado ahí al plan de operaciones el rol de servicios para ese día las funciones y las responsabilidades de cada uno no los tenemos hechos de ahorita para tal fecha porque se hacen conforme los requerimientos que nos hace la gente este sobre todo el de peregrinaciones ya este es un hecho nada más lo único que modifica son las cantidades de solicitudes que llegan para las peregrinaciones y ahora de los años para acá se hace a través de la basílica que es quien nos coordina todas las solicitudes ahí nos reunimos con ellos y a cada uno se le va dando las fechas que se acuerdan con ellos conforme a los que hay y las áreas que van pidiendo y sobre eso sobre sobre esa información se va haciendo el plan de operaciones al día esos son los principales que tenemos ¿cuántas peregrinaciones más o menos hay durante el tiempo para la basílica de Guadalupe? 600 peregrinaciones aproximadamente esos son los principales con los que tenemos reuniones que son los que nos nos organizan a los peregrinos son tres unidades me refiero cuando dice unidades son tres vehículos o son unidades grupos de gente son las patrullas asignadas las patrullas asignadas generalmente son las que se acuerdan con ellos así se ha hecho ya en los años anteriores y le digo esto va de la mano con policía también aquí nos preguntan su realidad y ahí está asignado lo que va de realidad el resto de la seguridad que es el 80% lo lleva policía que es mucho más el estado de fuerza si aquí hablamos de tres unidades para las peregrinaciones hablamos de que cada peregrinación se está llevando cerca de 100 elementos de policía para la seguridad hasta llevarlos al área y durante el recorrido el área que van pasando pero en realidad nada más se encierra los cruces con semáforos y abriendo la calle el resto se encarga policía y las peregrinaciones pueden empezar a veces hasta lo empiezan los últimos de noviembre y se les da un horario escalonadas y todo eso para que sea hasta el 12 e incluso hemos tenido algunas después del día a través de lo que nos pide la gente de las iglesias pero este tema de esos servicios que ustedes nos mencionan ahí no es el fuerte de vialidad es el mínimo lo que trabaja vialidad todos los operativos los hace policía entonces por eso no me dice que le preocupa tal vez por la fecha pero no por la cantidad de elementos que se requieran estos con vialidad salen sin problema con los elementos que tengan muy bien y los otros igual el buen fin y todos no es vialidad el fuerte todo va en cuestión de seguridad es lo mínimo que se requiere y eso lo tienen bastante controlado implementado esa modificación que se puso ahí de operativo de Juárez pues es un tema que lo quisimos poner al final porque es donde está el fuerte de personal desde todo el día y toda la noche entonces por eso en la administración se adquirieron las banquetas móviles que permiten ampliar la vialidad ahí porque aún así se llegaron a meter 50 o 60 oficiales en el mismo tramo de Juárez pero la gente se baja a la calle no los puede controlar el oficial ni la policía pero se adquirieron las banquetas móviles que se ponen las cadenas en un carril de Juárez y esa fue la prueba realmente si pudiera hacerse en otras vialidades sería mucho mejor pero ahí se hizo la muestra y es lo que se hace para apoyar a la vialidad no tanto meterle oficiales y les repito en el mismo área en el buen fin en esos días el fuerte se lo lleva a la policía sin embargo como repito usted sabe que el congestionamiento que se da entonces si se requiere se requiere de apoyo y soporte vial muy bien siguiente este pues es con relación a la respuesta de tiempo y a la solicitud es porque nos cae por denuncia estos registros que nosotros tenemos es lo que podemos comprobar muy aparte de lo que se recoge en la calle que se encuentran las patrullas es lo que está registrado en el C4 por denuncias o solicitudes de apoyo en cuestión de siniestros es el tiempo de respuesta no les quise poner el resto de las áreas que se atienden cuando la gente lo observa y esto se asignan la cantidad de siniestros registrados en el C4 están atendidos y eso se puede comprobar también por eso están ahí muy bien si esa pregunta estaba hecha en función de la información que teníamos una vez que ya nos han aclarado que son 347 elementos pues habrá que hacer el estudio y si antemano se sabe que en una ciudad tan grande no lo vamos a ocultar puede haber accidentes que no llega la solicitud de tránsito o si no llega el oficial por patrullaje se arreglan con los seguros y se van estos son los que se pueden comprobar porque están registrados al C4 por la llamada por registro al C5 y están cerrados le decía que resultaba un poco increíble los 32 minutos de tiempo de respuesta porque hay un sinfín de accidentes que no son atendidos por oficiales de tránsito muchos accidentes que los atiende el seguro y eso se puede hacer una compulsa con la información que tienen las compañías de seguro de hecho los tenemos también aquí los accidentes ahí esos son los porcentajes que nosotros tenemos registrados del tipo de infracciones que se realizan y estos cada semana los días viernes los analizamos por semana anterior el registro que se hace de cada tipo de infracción los motivos y los causales sobre todo en el tema de accidentes las causas de cada uno de los cruceros de mayor riesgo y en cuáles se ponen qué tipo de infracción para que el oficial tenga conocimiento de los tipos de faltas que más se cometen en esa zona un análisis muy rápido bueno pues tenemos ahí que nuevamente los conductores con la cantidad de elementos que tenemos se puede tener este tipo de infracciones que fíjense en lo que están afectando el 24% estacionarse en lugar prohibido y me preocupan las que siguen falta de cinturón de seguridad circular hablando por celular no respetar indicaciones del oficial entonces y el último que tiene ahí exceso de velocidad en zonas escolares no un 9% si y es una falta grave pues ahí concluyó de la información que nos hicieron que nos requirieron de tomo si tienen alguna duda con gusto la aclaramos cuando nos dieron la información de los folios de infracciones este y checando con el número de elementos ¿cómo se hace o cómo ha hecho cuál ha sido la mecánica para que con menos personal se siga manteniendo o se haya incrementado el número de infracciones? no se ha incrementado en sí si vemos los registros como era la secretaría anterior en la anterior con 600 bueno eran 800 elementos realmente los que tenían con 600 en la calle 650 aproximadamente en la calle y ellos traían hasta 1200 infracciones nosotros estamos trabajando 400 500 infracciones entonces va más o menos en el promedio y sobre todo lo que a nosotros nos aumenta o nos ha aumentado es esas partes que ahora en el nuevo reglamento en el reglamento de tránsito actual están muy específicas y se ha trabajado mucho en los que circulan sin usar el cinturón hablando por celular o texteando se ha puesto mucho énfasis porque se hicieron varias campañas hacia la gente en medios en repartir volantes en asesorías se fue a escuelas a las universidades se hizo la difusión y posteriormente se empezó a trabajar en la aplicación del reglamento y ese es lo que nos ha aumentado a nosotros no estaban tan tan fuertes esa cantidad de infracciones en los anteriores con los grupos anteriores eran mínimas las que había de hecho había que buscar en la secretaría anterior una falta por hablar por celular la podía encontrar en meses y no encontraba una entonces ahora si hay un seguimiento a los tipos de faltas que se hacen el no traer el cinturón de seguridad puesto nosotros llegamos a analizar de los 600 elementos que se habían en la calle al día si no les preguntaban no tenían nada porque no estaban tan especificadas como una falta en el reglamento ahora modificarse el reglamento estamos trabajando más en ese tipo de cuestiones no estacionarse era algo prohibido era en esa ocasión en esa anterior el 70% yo creo porque eran operativos específicos de grupos que tenían el nombre de ese operativo que por zonas todos los días iban a los hospitales a las escuelas y levantaban un sinfín de infracciones del mismo tipo por estacionarse por estacionarse no prohibido era el 60% de las infracciones que traían ellos y las podían sacar en una universidad el año 2011 2012 2013 2014 traíamos un promedio de 16 mil infracciones por año mensuales por año son 200 y tantos mil infracciones 213 mil nos marcan aquí ustedes entonces se ha mantenido el número de infracciones y repito con menos personal pero por el tiempo 2011 2012 traíamos 600 personas en la calle y en el año 2014 traíamos 347 personas y seguimos manteniendo ese promedio de cerca de 200 mil infracciones al año que implica 16 mil y 7 mil infracciones por mes si más o menos es un promedio un poquito baja me preocuparía que con menos gente mantengamos el mismo número de infracciones porque repito es el tipo de infracción lo que quisiera nada más terminar es ojalá que no sea una cuestión de hacerse de recursos porque con menos personal y se mantiene mismo de infracciones digo pues tienen que ser muy hábiles los elementos o los oficiales de tránsito para estar yo creo que es cuestión de interpretación de ustedes porque en realidad les digo la cantidad de infracciones que se ponían anteriormente eran dos tipos estacionar prohibido o no acatar las órdenes del oficial que son los cruces del semáforo y ese tipo de cosas porque en un cruce era un oficial que podía infraccionar los que quisieran y los otros eran operativos específicos que salían de aquí en la mañana por zonas directamente a los hospitales a las zonas escolares y en el día te traían la misma cantidad de infracciones el resto no existían casi las infracciones entonces ahora lo que se les pide a los oficiales es apegarse más al reglamento en todas las modificaciones que traen entonces por el cinturón o por textear si fuera instrucción de recaudatoria en el día se acabaría en el folio en un solo crucero porque todos la mayoría van sin cinturón puesto o texteando o haciendo ese tipo de movimientos entonces nunca se le ha dado una instrucción de que sea recaudatorio o me traes tanta cantidad de folios es simplemente lo que en el área al oficial le toca conforme a todos los lineamientos que trae el reglamento este año llevan un promedio mensual de 23 mil 375 infracciones por mes de acuerdo a la información que usted nos presenta si son los requisitos que están también en tesorería contra 16 17 o sea traemos un incremento importante y con menos personal entonces yo nada más ahí lo dejo para el análisis pues de nuestra parte está muy bien solicitaríamos entonces por escrito la siguiente información que estábamos ahí requiriendo ¿verdad? correcto ¿de los archivos que nos compartieron mostraron a quién nos pudieran regalar copia electrónica? ¿vale? sí pues es el mismo que les va a llegar por ahí pero pásale copia por favor gracias gracias por mi parte preguntarle si el equipo de Andrés del Garza va a contemplarse para esta secretaría de tránsito de policía ante el déficit que usted menciona que es preocupante yo le diría que por parte del equipo de transición lo que vamos a hacer es con esta información que nos han entregado hacer un análisis profundo para poder determinar estamos convencidos definitivamente que la función de tránsito es una función muy especializada diferente a la función de policía ya en algunos otros años en otras administraciones hemos hecho hincapié de que son funciones que sí es cierto se pueden llevar de manera conjunta pero requiere de una preparación preparación y tiempo entonces para la siguiente administración le daremos las observaciones respecto al programa de formación respecto a las habilidades y características que debe tener el perfil que debe cumplir el elemento entonces en ese sentido habrá que empatar mi respuesta ahorita sería que lo vamos a analizar y determinar que es lo que más conviene definitivamente es un área de servicio hacia el ciudadano y que tenemos que estar atentos a resolver esa problemática usted hablaba de quién en su tiempo que ahora tienen estos 800 elementos así es como separado ¿se tendrá el recurso suficiente? tomando en cuenta que hay un parte de aguas a raíz de la violencia organizada en que se les duplicó incluso el salario a muchos elementos ¿cómo hacerle para tener la suficiencia presupuestaria? por eso yo he estado observando a lo largo de esta reunión algo que nos preocupa tanto porque cuando se hace una depuración de un cuerpo de una organización hay que calcular esos costos la pérdida de la experiencia del conocimiento de la gente creo que a lo largo nos puede generar una problemática habrá que analizar por eso estábamos pidiendo presupuestos habrá que revisar con el área de tesorería al área de administración que nos pase la información de qué presupuestos cuenta aquí la secretaría y ver de qué manera optimizar los recursos el licenciado Adrián de la Garza está muy claro en que hay que enfocarse al servicio a la comunidad y seguramente entonces habrá que establecer las prioridades para dar ese servicio a la comunidad nada más para precisar es que estuvieron un poco revueltas las cifras al final son 413 elementos los que existen 194 eran los que anteriormente eran policías y recibieron el nuevo entrenamiento ¿verdad? sí entonces hay 219 que quedan pendientes de recibir el nuevo entrenamiento están certificados pero son nuevos son agresados de la academia del municipio 194 eran oficiales de tránsito de la anterior administración según lo que entendí es correcto y los pasaron a un proceso de certificación de 4 meses para que entiendan la función de policía el resto son elementos de policía entrenados 4 meses certificados en la academia ¿verdad? según los números que nos presenta el secretario para que cumplan con la tarea de policía de policía y de tránsito que aquí están destinados estos 200 y tantos a la labor de tránsito es correcto ¿esos elementos de policía están armados? no, no están armados ningún elemento de tránsito está armado no, no están armados de tránsito no, no están armados no, no están armados no, no están armados